Música 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 Solita huerta melicana No venía de verano Cuidado que te lo pierdas Como un desperdicio Como un desperdicio Solita huerta melicana Tómate de regalos Cuidado que yo se lo pierda Como un desperdicio Como un desperdicio Tómate de regalos Trabajo me acostando Para todos siempre Ahora que te conozco Pisas son Pisas son Pisas son Con cariño Con cariño Con la batería choque ¿Dónde están esos choques? ¿Dónde están esos choques hoy? ¿No se han dormido? No hay choques No hay choques hoy No hay choques hoy No hay choques hoy No hay choques hoy Hola Juan Carlitos, la mano izquierda 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 Empresa Molina, llevando a Huancayo Empresa Molina, llevando a Huancayo Cruzando Oroya, luego a Huancayo Cruzando Oroya, ahí está la Huancayo Cruzando Oroya, luego a 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 Huancayo